¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me permite tantito? ¿Me permite tantito? ¿Ahora me permite tantito? ¿Me estoy hablando? ¿Que pasa? ¡Háblale a él! ¡Ya está detrás de él! ¡Déjame! 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 ¡Sí! ¡Déjame! ¡Ven! ¡Ya que ven ustedes! ¡Ya que ven ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Andamos con todo! ¡Rosa! ¡Gracias! 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 no hay pedo, ahorita saco la pinche licencia que me de el nombre el cuate este el que me quito mi licencia 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.